¡Sí, sí, sí! ¡Uh-huh! ¡Que nos pasan el sillón! ¡Ay, mejor! ¡Ah! Ella sí baila, ahora, ahora. Ella sí baila. ¡Mira! ¡Qué barbaridad! ¡Para la música, para la música, muchachas, aquí se quedan! ¿Cómo ve Deep? ¿A poco no se... ...cuerpos perfectos, hacen vibrar a millones de caballeros, a millones de licenciados. Ella es la rubia que todos deseamos, norteñita y bien rica, Sandra. Un cuerpo perfecto, una cara angelical, una mirada que derrite. ¡Anhel! Para gustos exigentes y bolsillos llenos de tostones, conquistarla no es nada fácil. ¡Nathalia Nariz! Y también la talentosa, la de la voz melodiosa y comentarios certeros, Vivian. Licenciados, siéntense cómodos, porque ya están aquí. Y las bellezas. ¡Pásenle! ¡Pásenle, por favor! ¡Buenas noches! ¡Ellas son! ¡Señor Chabana, por bien! ¡Qué guapa! ¡Buenas noches! ¿Cómo estás? ¡Ay, te quiero carmelas! ¿Por qué dicen las que faltan así? ¡Qué guapa, compañera! ¡Qué guapa, compañera! ¡Ay! ¡Oiga! ¿Qué fue? Tres minutos. Ah, bueno. Pero, si vuelve a hablar, se irá agregando un minuto. ¡Por favor! ¡Está bien pesada! ¡Usted se la puede comer toda si quiere! Nada más que... ¡Melo no salía! ¡Se le va a caer, señor Chabana! ¡Se le va a caer! ¡Ay, se le va a caer! ¡Ah! 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 ¡Bajala! ¡Bajala! ¡No! ¡No! ¡Trae hambre! ¡Trae hambre! ¡Bájala! ¡Huele a pescado, señor Chabana! ¡Oiga! ¡Señor Chabana! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Pobrero! ¡Tiene hambre! ¡Qué pobrero! ¡Ay, qué es eso! ¿Dónde, qué? ¡Dónde, qué? ¡Dónde, qué! ¡Dónde, qué! ¡Dónde, chabana! ¡Señor chabana! ¡Ay, ya! ¡Me tenía harta! ¡Venga por acá! ¡Venga! ¡Venga! Un aviso muy importante para toda la gente que tiene algún evento próximo, ya sabía que vas a tener una fiesta. Que el público, que el público decida. No, ya decidió el público. Ya quedamos. Papá sobre ruedas, no falte, 22 de diciembre. 18 de junio. Este es un sueño para mí esto. Estoy soñando. ¡Espératelo! ¿Ah, cuando quieras? Mira la paz. ¡Qué barbaridad! Mira. Plaza. Sigue el movimiento del conejo, saltarín, saltarín. No, ya no se ve. Y ya... ¡Wow! Sale el sol, el sol, se pone muy feliz. ¡Qué feliz! Mira, puro cascajo. Mueve las orejas, orejas. Y mueve la nariz, nariz. Mueve la colita, colita. Y se pone a reír. A reír. Brinca, brinca, conejo, saltarín. Mueviendo las orejas, orejas. ¡Ahora sí! Noches del fútbol. ¿Con qué? ¿Con qué? Con un video. Un video que... ¡Ay, ay! ¿Las dos, señor? ¿Las dos? ¿Usted quiere que se queden las dos? Que se queden, que se queden, que se queden. Que se queden las dos, señor. ¿Que se queden las dos? ¡Sí, las dos! Sí, las dos. Que se queden las dos. ¡Ay, todo esto! ¡Ay, todo esto! ¿O que se queden las cuatro? ¡Las cuatro! 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 ¿O nada más esas dos? Sí, señor. ¿Que se queden esas dos? ¡Sí! ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo que ya vas a correr a Vivian? ¡Ay, otra vez! ¡Ay, chavana! ¡Ey, ey! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya te animo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah!